Cuatro Borches hieran en la Fuente Feixas. De Rapiconté, el cielo se va a enfosca. ¡Gudiao! ¡Viene una invasión monstruosa! ¡Ja, ja, ja! ¡Esclavizaré a todos Spice de este lugar! ¿Cómo? ¡Bien fácil! ¡Es secuestraré con las mías hordas de Cacamoras! Las Cacamoras van invadiendo el lugar y van a enganchar a todos Spice. ¡Entre mis tanto en la Fuente Feixas! ¡Qué estrapa, Lucio! ¡Tendrén que intervenir! ¡Transformación! ¡Escape! ¡Vont a la Fuente Feixas! ¡Gudiao! ¡Son chiquets pero matons! ¡Al ataque! ¡Van a rodearlos! ¡Yo faré un muro de chel! ¡Y el asticoso estirará a taprenelo! ¡Cuál acaben con los Cacamoras y vienen a perder nuestro Spice! ¡Y es Borges! ¡Van de ser libre la Fuente en un volado! ¡Buen trabajo, Moisés! ¡He visto tan apegado el profesor Celoyo! ¡Y el suyo ayudan Celoyo! ¡También y viva con él! ¡Al laboratorio del profesor Celoyo! ¡Ahora tienen que mirar! ¡Han atancado al País Muestros! ¡Eso habrá ficado en Bela Garchola! ¡Vont a la oficina suya! ¡Tendrá alí las claus! ¡Las prenen y obrín la Garchola! ¡Kisod! ¿Qué fez aquí? ¡Son escuadras supervivientes! ¡Pues de aquí no podes salir vivos! ¡Tengún podrá pararme esclavizando a Spice! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Es nuestro esposo te derrotarán! ¡Al ataque! ¡No! ¿Qué te pasa? ¿Tienes miedo? ¡No me fagúis! ¡Uy! ¿En serio? Si yo febe la invasión, ¡per tú pensando que te feba ilusión! ¡No! ¡Encara y es a tiempo de apañalo! ¡Ay, papá mío! ¡La que feta sin pensar! ¡Ahora mismo suelto a todos Spice y me torno buen! ¡Bien! Irín pues de solucionar que el malentendío se embanditó juntos a minchas un chelau. ¡Ahora mismo suelto a todos! ¡Ahora mismo suelto a todos!